Estamos acá en la casa de Chubut, como todo el mundo sabe, hay un escenario de crisis en todo el país y en algunos lugares como en Chubut, la crisis se ha transformado en una huelga general arrasadora y obviamente el Estado intenta responder con la represión. Bueno, acá estamos la OLP de San Fernando, estamos siendo parte de la delegación de nuestra organización en respaldo de los compañeros de Chubut y por supuesto también somos parte de la jornada nacional que se está llevando adelante en el Centro Geográfico del Poder Político Nacional con la política, con la consigna de enfrentamiento con el gobierno que no es otra que fuera Macri ya. ¡Gracias!